Palmas arriba, palmas arriba, movimiento, callereo, zapatelles, viven Todo el mundo con las palmas arriba, perej, que son parejas Todo el mundo gozando, bailando, so, 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 lo que sos, so Macanea, macanea Y hay lo que se llama, la raya de la atarraya, la raya de la atarraya Movimiento ¡Ey! ¡Ey! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! Ay, 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 me pico la raya Ay, 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 me pico la raya Y eso me pasa niña, por andar en la playa Y eso me pasa niña, por andar en la playa Por andar en la playa, jugando, jugando con la atarraya Por andar en la playa, jugando, jugando con la atarraya Ay, 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 ay Me muerdió el canterico Ay, 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 ay Me pico el cangrejo Eso te pasa, niña Por un reto en aleco Eso te pasa, niña Por un reto en aleco Por una arena playa Jugando, jugando Con el cangrejo Por una arena playa Jugando, jugando Con el cangrejo Oye, qué sabor Estaba su queña linda ¡Hey! ¡Hey! Oye, 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 oye Cadereo, maquenea Maqueneando, maquenea Son, son, son Ay, 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 ay Me pico el bosquito Ay, 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 ay Me pico el bosquito Eso te pasa, niña Por andar con tu primo Eso te pasa, niña Por andar con tu primo Por una arena playa Jugando, jugando Con tu primito Por una arena playa Jugando, jugando Con tu primito Oye, oye, oye 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 Y esto directamente Estar sonidos americanos Alfonso García Bingo Guirra El salvadoreño Oye, oye E Oye Du El salvadoreño Oye Gui Oye Cru ¡Ey!